¡Gracias! Felicitaciones, amigo. Bueno, gracias. Ramiro, ya tomamos una decisión nosotros. Bueno, quiero que sepan que sea lo que sea, yo los voy a entender. Y que aunque no quieran que esté en el equipo, me gustaría que volviéramos a ser amigos. ¿Y quién te dice a ti que nuestra respuesta es que no? ¿Eso quiere decir qué? Bienvenido nuevamente al equipo del Jammer Brothers, Ramiro. Muchas gracias. Quiero que sepan que esta vez no los voy a defraudar. En serio. Más te vale. Bueno, esto merece un festejo porque estamos todos juntos de nuevo. ¡La casa invita! ¡Opa, opa, opa! Así quería verlos. ¿Qué haces acá? Me parece que extrañé a mi equipo. ¿Ustedes no me extrañaron? ¡Sí! ¡Ah, por favor! Vas como cargada. Sí, bastante, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no te das cuenta, Luna? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Tengo algo? ¿Se me cayó algo o se me olvidó algo? Se me perdió algo seguramente porque a mí siempre se me olvida todo y... No perdiste nada. Todo lo contrario. Más bien, lo encontraste. ¿De qué estás hablando? Eh, de nosotros, Luna. De lo que nos pasa. Yo creo que tenemos algo en común y muchas cosas en común. Ajá. Y pues, somos hiper mega despistados, nos dan gracias a las mismas cosas y pensamos lo mismo. Sí, eh, yo... No, 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 no sé qué decir. Perdón. No quería decirte esto así, ni mucho menos aquí. Ajá. Pero siento que hay algo muy especial entre nosotros. Me gustas muchísimo, Luna. Muchísimo. ¿Sientes lo mismo que yo?